Y este fin de semana, como le decía, volvió la circulación vehicular a las calles. Hasta las 5 de la tarde la gente podía transitar normalmente. Este pasado fin de semana fue el primero del post-confinamiento. Los días sábado y domingo circuló el transporte público y privado. Se observó un gran movimiento vehicular en diferentes puntos de la ciudad. Está bien porque tiene que haber circulantes, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Y para que los chicos salgan a ventear de un poquito, ¿no? Hay que aprovechar y salir en familia, ¿no? Sí, hay que salir un ratito. Las plazas, los parques autonómicos y los parques infantiles fueron visitados. Las personas esperan que todos cumplan con las medidas de bioseguridad para evitar los contagios del COVID. Estamos más tranquilos porque por lo menos ya hay donde circular, hay movimiento ya un poco más. Hay que tener mucho cuidado con el sistema de seguridad siempre. Cuidarse, la distancia, precaución siempre. Los controles de parte de la policía y el ejército también se ejecutaron. Los vehículos que circularon fuera de horario y los que no tenían el permiso de circulación fueron retenidos. Se está verificando si tienen el permiso correspondiente mediante el sistema, si es que no van a ser conducidos a la oficina correspondiente. Las medidas post-confinamiento fueron ejecutadas a partir de este primero de septiembre.